El área de recuperación de pacientes COVID-19 del Hospital Juárez de México se habilitó en el piso 3 del edificio C después de su reconversión. Ahí se encuentran pacientes en prealta, casi listos para integrarse a sus domicilios antes de volver a ver a sus familias, después de varios días o semanas de estar internados por SARS-CoV-2. La enfermedad no acaba después del alta, hasta la fecha poco se sabe del virus, por lo que al salir les espera una cuarentena de 14 días en aislamiento, sin contacto, sin abrazos. Transcurrirá otro día de espera para los pacientes, en medio de orinales, botellas de agua, agujas, sueros y medicamentos. Próximamente representarán un número positivo en las estadísticas diarias, voceadas por el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell. Gracias. 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 Gracias.